Música ¿Robando? Música 3 y 1 Música Música Van unos pies oscuros lentos por la calle A cada paso el pie como una estaca se hunde En el barro rojizo y estalla y en su cien polla cuando la pierna sube Hojas y hojas de lluvia sonoramente cantan Cuarenta días y cuarenta noches Cuarenta días y cuarenta noches Cuarenta días y cuarenta noches Un acto sosteniendo Ante la misma muerte Que el animal no tiene Cómo pasar la noche Van dos sombras muy juntas Una se queda a ratos y se dobla La otra se entrepara, solicitan la lluvia De hojas y hojas que cantan Cuarenta días y cuarenta noches 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 Dice que se hablan y no habla ninguna Va un ato sosteniendo ante la misma muerte Que el animal no pasa de esta noche Alguien ojea un libro que repite Yo haré llover sobre esta tierra Cuarenta días y cuarenta noches 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 Hojas y hojas de lluvia Sonoramente cantan